A la vista gráfico-sectorial de bancos europeo, ahora sí podemos decir que todo hace pensar en una vuelta a los máximos de 2014 con sus lógicas correcciones o descansos intermedios. No solo ha superado la resistencia que presentaba en la parte alta del canal bajista de hace casi un año, sino que además, por encima de la resistencia horizontal de los 146-147, podríamos incluso adivinar una figura de vuelta en duelo solo con objetivo mínimo teórico hacia los máximos de 2014 de los 163-34. Y si el sector financiero despierta, como parece, es muy raro que los índices europeos no suban con cierta alegría. En el caso que nos ocupa, el de nuestro mercado, vamos a ver cómo reacciona Banco Santander desde la importante zona de resistencia de los 669-670 euros, el hueco bajista del día de la gran macroampliación de capital.